Me ha golpeado tan duro el destino No distingo entre alegrías y tristezas Indolente voy recorriendo el camino Deseado ante tanta ansiedad Da lo mismo si es de noche o es de día Para sufrir cualquier tiempo es igual Voy quemado de tantas colillas No sé dónde iré a terminar Fui perdiendo todo hasta mi familia Me sobraba lo que yo tengo hoy Por ingenuo deambulmo en las calles Por confiado y creer en el amor Toma trago me dice la gente Sin saber lo que viviendo estoy Y me juzgan si me ven tomando Pues si soy un toma trago es por amor Pero bueno Amasita No la odio aunque me haya hecho daño Por curarme nada voy a hacer Mis delirios van besando su rostro Que alucino cuando la quiero ver Yo no quiero que me tengan lástima Tampoco quiero que me tengan piedad Solo quiero que le lleven esta carta La que jura no dejarla de amar Fui perdiendo todo hasta mi familia Me sobraba lo que yo tengo hoy Por ingenuo deambulmo en las calles Por confiado y creer en el amor Toma trago me dice la gente Sin saber lo que viviendo estoy Y me juzgan si me ven tomando Pues si soy un toma trago es por amor Y me juzgan si me ven tomando Pues si soy un toma trago es por amor Y me juzgan si me ven tomando